¡Gracias! 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 La Virgen está alabando y tendiendo en el romero los pajaritos cantando y el romero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando entre cortina entre cortina y cortina los cabellos pero mira como beben el peces en el río pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa con pastores y pastoras y un palacio en la montaña ahí vive el rey Herodes ahí viven sus soldados todos están esperando que lleguen los reyes magos arre borriquito arre burro arre anda más deprisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a Belén que mañana es fiesta y al otro también arre borriquito arre burro arre anda más deprisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a Belén que mañana es fiesta y al otro también en el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver adiós hijo de María cuando pasan los monarcas sale la gente al camino a la iglesia van con ellos para ver al tierno niño arre borriquito arre burro arre anda más deprisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a Belén que mañana es fiesta y al otro también arre borriquito arre burro arre anda más deprisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a Belén que mañana es fiesta y al otro también hacia el portal de Belén se dirige se dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de sus linares arre borriquito arre burro arre arre borriquito arre borriquito arre borriquito arre borriquito arre burro arre anda más deprisa que llegamos tarde arre borriquito vamos a Belén que mañana es fiesta y al otro también la virgen está lavando y tendiendo en el romero los pajaritos cantando y el romero y el romero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer la virgen se está peinando entre cortina y cortina los cabellos son de oro y el peine de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos veces en el río por ver a Dios nacer A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal Y Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron, yo también me quiero gozar Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Ya que no pasa la alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad 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 Trayendo paz y alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Avele, avele, castores Avele, avele, entregar Que el amor de los amores ha nacido en un portal Avele, avele, castores Avele, avele, entregar Que el amor de los amores ha nacido en tu forma Y Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles te gozaron, yo también te quiero gozar Navidad 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 Gracias por ver el video. 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 Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Arre borriquito Por ver el video Arre borriquito Y 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 Vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. ¡A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén! Si Cristo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Si Cristo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Si Cristo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Si Cristo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Aveleña, ave de pastores, aveleña, ave de negar, que el amor de los amores ha nacido en tu portada. Aveleña, ave de pastores, aveleña, ave de negar, que el amor de los amores ha nacido en tu portada. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar. Si los ángeles se gozaron, yo también me quiero gozar. Navidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.